No más presidente Petro, si usted después de las violentas tomas guerrilleras de hoy insiste en entregarle territorios a los terroristas y narcos con ceses al fuego unilaterales del ejército para sostener sus diálogos de paz total y no se levanta de la mesa y garantiza la seguridad de la patria, no solo estaría violando la constitución sino que además nos daría la razón a muchos ciudadanos que tenemos serias sospechas que usted está del lado de ellos y no de la ciudadanía que juró defender. Cuando asumió el honor más grande de Colombia, ser presidente de la república No más presidente, Colombia no merece el inmenso daño que sus políticas socialistas de decrecimiento económico, persecución a la iniciativa privada, despilfarro administrativo, corrupción rampante y paz total, le están causando a esta nación que tuvo la inmensa generosidad con usted de perdonarle sus crímenes cometidos cuando militó en la guerrilla terrorista L.E.19 y le dio todas las garantías para que hiciera una carrera política. No más presidente, tiene dos años para enmendar, no pase a la historia como el gobernante que más daño le hizo a su país.